En pro de la salud de la mujer, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Tijuana alienta que las mujeres embarazadas acudan a recibir atención especializada para prevenir factores de riesgo, proteger su salud y la de su bebé. Desde la primera visita se hace una prueba de embarazo para conocer con precisión en qué etapa de gestación se encuentra y prepararse sobre la posible fecha del parto, aunado a medidas de cuidado, alimentación e higiene. Aquellas mujeres que no acuden a atención prenatal corren el riesgo de que algunas complicaciones no se detecten y por tanto no sean tratadas a tiempo, lo que eventualmente representará un riesgo en la vida de la madre y el producto. Es importante que las mujeres acudan a sus consultas durante el embarazo para que su médico lleve un registro de su peso y talla, también para llevar un registro de afecciones crónicas como diabetes y asma, en caso de padecerlas brindar la atención oportuna y necesaria, en tanto que a la par se evalúa el crecimiento y desarrollo del bebé. Las embarazadas reciben orientación sobre el consumo de vitaminas, ácido fólico, calcio y hierro en los consultorios del Seguro Social. Notimex Notimex